¿Qué es el amor? ¿Es algo que se esconde entre todos nosotros? ¿Es una nieta perdida entre muchos lugares? ¿La busquen para ver una pura persona? La siguiente canción se llama, que es nuestra, se llama La Gua de Manaca. La Gua de Manaca La Gua de Manaca Una sonrisa en tu máscara Indiferente a palabras que sin conocer Con convicción hacer Y ya no sé cómo fingir Sonrisas que no están dentro de mí Y ya no puedo seguir Y ya no sé cómo es 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 Y por siempre Y ya no sé cómo es 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 Y ya no sé cómo es